¡Qué duende, hijueputas tetas tan ricas! ¿Dónde están las tetas esta noche? ¡Oye, no se la pesta ahí, compas! ¡Fuego a ponme un guiar, hijueputa! 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 Abriendo los cachitos, agitando las dedos Corriendo la madera, mirando la madera Abriendo los cachitos, agitando las dedos La pide a matar es más que el face Con tu esfuerzo sonar y me cacho a ti ¿Dónde estamos? Al ritmo, en la parte Y te bendigo, voy a pasar, vamos, vamos, eh Me salieron sin culo, con las letras de cerca Me salieron sin culo, con las letras de cerca Noto como un gran, que salió hasta el festival Desde el perno parecido con el paisaje Te encuentro en marcha, uno fano en penetración ¡Los de delfines! ¡Pido cantones! ¡Caja de guaros! ¡Saco de guaros! Noto que hay un pentáculo pintado en la pared ¡Pedas de gran nos rodean! Y hay un bebé muerto y cruzado en el reto amar Ojo de verdad, con agua asiente Ella la chupa, porque tu no la ente Ella empieza a infuadicarse malignamente Otra vez empiezo a les a sufre Pero esa vez, no me he tirado nada Te voy a pelar, te voy a quitar, te meto en un polino y te voy a sinudar. Te voy a pasar, te voy a pagar, te voy a convertir en una fórmula sexual. Te he dicho, te he dicho, te voy a poner tu tica, te voy a dar vuestica, te he visto en cuarenteada. Le hago un tiderito, lo meto en tus papillas, te hago un trato a que debe caer en la suerte. ¡Que no vio los sin cunos! ¡Vario las pernas de santa! ¡Que no vio los sin cunos! ¡Vario las pernas de santa! ¡Eh, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Gracias por ver el video.